Hola, bienvenidos a otro video. La aspirina se usa comúnmente como un analgésico para dolores y molestias menores y también para reducir la fiebre. También es un medicamento antiinflamatorio y se puede utilizar como anticoagulante. Las personas con alto riesgo de formación de coágulos de sangre, derrames cerebrales y ataques cardíacos pueden usar aspirina a largo plazo en bajas dosis. A menudo se administra a pacientes inmediatamente después de un ataque cardíaco para prevenir la formación de coágulos y la muerte del tejido cardíaco. ¿Qué es la aspirina? La aspirina son medicamentos que actúan de la siguiente manera. 1. Analgésico. Alivia el dolor sin necesidad de utilizar anestesia ni provoca la pérdida del conocimiento. 2. Antipirético. Baja la fiebre. 3. Antiinflamatorio. Reduce la inflamación cuando se usa en dosis más altas. Usos. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados para tratar el dolor leve a moderado de las migrañas y la fiebre. Se usa comúnmente para el alivio de dolores de cabeza, dolores menstruales, resfriados y gripes, así como distensiones y afecciones a largo plazo como la artritis. En dosis alta puede tratar o ayudar a reducir los síntomas de 1. Fiebre reumática. 2. Artritis reumatoide. 3. Otras afecciones inflamatorias de las articulaciones. 4. Pericarditis. En dosis baja se usa para 1. Prevenir la formación de coágulos de sangre y reducir el riesgo de ataques quémico transitorio y angina inestable. 2. Prevenir el infarto de miocardio en pacientes con enfermedad cardiovascular al prevenir la formación de coágulos. 3. Prevenir un derrame cerebral pero no para tratarlo. 4. Prevenir el cáncer colorectal. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué beneficios o contraindicaciones conoces sobre la aspirina y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Precauciones. La aspirina no se recomienda para personas que tienen 1. Ulcera péptica. 2. Hemofilia o cualquier otro trastorno hemorrágico. 3. Alergia conocida a la aspirina. 4. Riesgo de hemorragia gastrointestinal o derrame cerebral hemorrágico. 5. Beben alcohol con regularidad. 6. Se someten a un tratamiento dental o quirúrgico por pequeño que sea. Las personas con las siguientes afecciones deben tener cuidado al tomar aspirina y sólo deben hacerlo si el médico lo aprueba. 1. Asma. 2. Hipertensión no controlada. 3. Una úlcera péptica previa. 4. Problemas hepáticos. 5. Problemas renales. La aspirina no se administra durante un derrame cerebral porque no todas las veces estos son causados por un coágulo. En algunos casos la aspirina podría empeorar el derrame cerebral. Cualquiera que se esté preparando para una cirugía debe informar a su médico si ha estado tomando aspirina con regularidad. Es posible que deba dejar de tomar aspirina al menos 7 días antes de la cirugía. Las pacientes embarazadas o en periodo de lactancia pueden tomar aspirina en dosis baja pero sólo bajo la supervisión de un médico. No se recomienda la aspirina en dosis altas. Espero les haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte y regalarnos un like.